¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, aquí en DN Noticias. En TET, Televisión en Digital. ¡Suscríbete al canal! No se olvide que nuestro número de WhatsApp está apareciendo en la parte inferior de sus pantallas para alguna queja o denuncia. Además, nos puede encontrar a través de las redes sociales, buscándonos como TET, Televisión en Digital, Producción STET y también como Digital Noticias. Vamos a empezar rápidamente con el programa del día de hoy y lamentablemente hace instantes, cerca al río, al margen en Carquín, se encontró el cuerpo de descomposición de un hombre. A este lugar llegaron la policía y Serenazgo. Bueno, en estos momentos nosotros estamos informando desde la parte de atrás de Inmar, muy cerca al río Guaura, donde un grupo de campesinos, agricultores, han encontrado justamente el cuerpo de una persona en estado de descomposición. Justamente, el señor que nosotros estamos viendo en pantalla es la persona que lo ha encontrado. Caballeros, usted estaba justamente en su chacra, trabajando. Estoy trabajando. ¿Qué es lo que pudo ver? Yo sé que he encontrado el cortando el monte y he encontrado los muertos, bueno, en el atletado. Ya. ¿Y qué? ¿Está con ropa? Está con ropa, sí. Ya. ¿Qué más nos puede detallar de lo que ha visto? Yo sé que eso es todo, perfecto, que a mí no le he visto nada, solo que ahí está en la mano. Ya está en descomposición el cuerpo. Ya, usted me reitera, estaba trabajando ahí en su chacra, ¿no? Sí, me trajo. ¿Usted era el único que la ha encontrado o quién es más? Usted era el único que estaba ahí. Ya. ¿Y de inmediato avisó a la policía? Sí, fui a avisar a la policía. Ya, ahora, ¿está cerca al río para la margen de Carquín? ¿No está pasando el río? No, 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 no. Está al costado de la... 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 ¿Dónde desemboca? Ya, bueno, ahorita vamos a tener que ingresar hasta ese lugar para poder, este... junto con la policía y serenazgo para poder sacar el cuerpo. Ya, ok. ¿Usted lo va a guiar? Ya, ya. ¿Usted lo va a guiar? ¿Ha conocido aproximadamente que usted ha encontrado eso? Cinco de la tarde. Cinco de la tarde, ¿inmediato usted dio...? Sí, inmediatamente. ¿De qué... de qué sexo es ese? ¿La persona? ¿Hombre o sea? Masculino. ¿Masculino? ¿Sexo masculino? Sí. ¿Más o menos en promedio de qué edad le calculó usted? La verdad que no sé, no, no, no le he visto la cara, ¿no? Esa ya está en estado de composición. Pero está en estado de composición. Sí. No se puede ni saber cuánto es la edad que tiene. La edad que no se puede. Bien. Listo ya, muchas gracias. ¿Puede usted información? Bueno, entonces, lo que nosotros podemos reiterar en este momento, ¿no? Ya se encuentra en el lugar Medicina Legal, también la Policía Nacional del Perú. Serenazgo del Distrito, también, que viene apoyando justamente estas diligencias y ya se va a organizar todo para poder ingresar justamente a ese lugar, a la zona donde se encuentra el cuerpo y se tenga que proceder a realizar justamente el levantamiento del cadáver. El cadáver está en descomposición, no se lo puede identificar en el momento, pero tiene una ropa de color beige, de color gris y no se puede ver también, no se puede apreciar cuántos años podría tener. El lugar ya llegó justamente el fiscal con representantes de medicina legal para poder, para proceder justamente al levantamiento del cuerpo de esta persona. Es de sexo masculino, reiteramos, es de sexo masculino el cuerpo en descomposición que se ha encontrado de, que se ha encontrado justamente al costado de la margen izquierda del río Guaura. Justamente él es el señor que ha encontrado el cuerpo y está conversando con el fiscal. Nos mencionaba que él estaba realizando trabajos en su chacra cuando de pronto vio justamente el cuerpo y de inmediato avisó a la policía para que ellos finalmente se pudieran acercar. Y él conoce el lugar, él está indicando en este momento que se va, que conoce hacia dónde o por dónde se puede ingresar para poder finalmente llegar hasta el cuerpo. Reiteramos, la Policía Nacional del Perú, Serenazgo del Distrito y Fiscalía se encuentran cerca aquí a Imarpe. Detrás de Imarpe hay un acceso hacia el río por el cual se va a tener que ingresar para proceder al levantamiento del cadáver. Nosotros vamos a continuar aquí para poder captar mayor detalle justamente de esto, de esta situación que está viviendo justamente, que está pasando justamente aquí en la caleta de Cartú. Entonces, vamos a cortar esta transmisión solamente por unos minutos porque al final vamos a proceder a acompañar justamente a las autoridades para que se identifique el lugar y posteriormente también el levantamiento del cadáver. Y el día de hoy se realizó a nivel nacional el simulacro de sismo y tsunami. Nosotros realizamos una cobertura especial y a continuación vamos a conocer cómo se vivió en la institución educativa 2313 Virgen de las Mercedes en Carquín. Bien, a esta hora de la mañana, 31 de mayo del 2019, faltando exactamente dos minutos para el inicio de este simulacro de sismo y tsunami, nosotros ya nos encontramos en la institución educativa 2313 del colegio del distrito de Caleta de Carquín. Nosotros vamos a coberturar cómo van a realizar los niños justamente todas las recomendaciones, los ejercicios que les han brindado sus profesores para este simulacro muy importante que nos va a permitir actuar en un eventual sismo de gran magnitud que se presente en nuestras costas. Entonces, falta un minuto, falta un minuto para poder realizar ya este simulacro de sismo y tsunami y le vamos a llevar todos los detalles por Digital Noticias. Nosotros ya nos encontramos en la institución educativa 2313 de la Caleta de Carquín. En estos momentos se inicia el simulacro de sismo y tsunami. Si, se ¡Gracias! 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 Bien, nosotros en estos momentos ya estamos participando justamente y coberturando lo que es el simulacro de sismo y tsunami. Recordemos que en la institución educativa 2313, ellos tenían su ruta de evacuación por este lugar, pasar por el arco y llegar a un pequeño cerro que se encontraba a unos cuantos metros. Pero este cerro ya ha sido cercado, motivo por el cual su zona segura ya no es este lugar. Ahora les han indicado que se tienen que ir justamente hacia el estadio. Entonces, vamos a acompañarlos. Vemos que hay un grupo que se va hacia este sector. Sin embargo, todos se están dirigiendo hacia el estadio, pasando por la loza 27 de octubre. Aquí nosotros vamos detrás de los alumnos de la institución educativa inicial 661, que pertenece a la institución educativa 2313 de Carquín, Virgen de la Merced. Y vemos que van acompañados con sus profesores. Los niños muy tranquilos. Lo que sí podemos ver es que el tránsito se ha paralizado. Pero... Y eso es bueno. Ahora, bueno, vamos a acompañarlos, vamos a acercarnos, a darles el alcance para brindarle más detalles. Justamente en este simulacro se cambió una de las rutas de evacuación, lo que generó cierta incomodidad y confusión para la población. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que nos están acompañando. Justamente están participando de este simulacro donde repetimos todos debemos de participar. Y bueno, mencionada, ¿no? La población está también presente y participando. Bueno, señora, participando justamente de este simulacro. Participando, buenos días, de este simulacro que es muy especial para que la población sepa dónde podemos acogernos. Hemos visto, por ejemplo, que los niños muy ordenadamente han salido y ya están llegando. Llegando al sitio donde tenemos que llegar. Yo soy una persona mayor, pero me gusta participar en los simulacros porque no sabemos para dónde corren en el momento que pase esto. Ahora, muy pronto está participando la población, más los niños. No escuchen. No escuchen. Sería que todos participen porque este mal no es para uno, es para todos nosotros. Supóngase que venga el mar, el terremoto, ¿cómo sabemos dónde salvarnos? Ese es el problema. Ahora, bueno, la ruta, esta que es el estadio, hacia allá se está subiendo todo. Me parece que es muy lejos. Para nosotros sería mejor el cerro de acá, de la parte del norte, para acá. Porque para, en verdad, muy lejos. Mientras nosotros corremos ya no ha alcanzado. Sí, lo que pasa es que el cerro está acertado ahora. Sí, pues. Pero hay espacio. Hay espacio todavía. Hay espacio todavía para podernos ir. Porque para acá, en verdad, se parece muy lejos para los niños. Ya. Ajá. Pero es una gran cosa. De todas maneras, muchas gracias y que el pueblo escuche este pedido. Bien, muchas gracias. Vamos a poder conversar con otra señora. Bueno, señor, estoy también ahí acompañando. Bueno, la señora no quiere hablar. Pero bueno, es importante la participación. Que eso es lo que uno tiene que justamente resaltar en este ejercicio de sismo y tsunami. Recordemos que Carquín es la zona cero por el tsunami. Estamos muy cerca, además. El agua... Uno abre la puerta de su casa y el agua está ahí. Entonces, es importante que participemos. Todavía aquí la profesora está luchando con los alumnos. Bueno, vamos a seguir acompañando, entonces. Ya vamos a llegar, ya vamos. La ruta un poquito larga, extensa, profesora. Ay, sí, muy largo, muy lejos. Bueno, antes iban ustedes a este cerrito que estaba por el arco, pues, ¿no? Sí, sí, por ahí iba. Ajá. Bueno, vamos a tener que llegar, Dona. Sí, porque ya estamos ya... Falta poco ya. Un poquito agitados, pero... Sí. Lo que nos falta es la participación de los padres de la comunidad. Sí, eso es lo que falta, ¿no? Sí, pues, nos falta la mayoría de los padres. Concientizar, sería, ¿no? De repente, hasta que a veces llega ese momento recién, se dan cuenta, ¿no? Ya cuando es demasiado tarde. Cuando es demasiado tarde. Bueno, entonces, vamos a dejar que continúe realizando justamente este recorrido y buscar las apreciaciones también de demás pobladores que están participando. Y vemos acá una familia, bueno, también participando de este simulacro del tsunami. Ah, ya sí. Sí, pues, participando del simulacro y del tsunami, pero está muy mala ruta. La ruta que no han cambiado, porque nosotros teníamos ya otra ruta que siempre evacuábamos al progreso. Ya. Pero ahora nos han puesto al estadio, pero nos han mandado por el camino de las chacras. Ya. Y... ¿Le habían avisado como población? No, 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 no han avisado a la población. Recién yo pregunto y me dicen, no, señora, se va a evacuar para el estadio. Pero más seguro hubiera sido ir por la pista nueva para llegar al estadio. Esa es una otra opción también, ¿no? Claro, porque por acá, malísimo, malísimo. Aquí ahorita un tsunami... ¿El camino, por ejemplo, también no está en buen estado? No, está en buen estado. Y además, si hubiera un tsunami, ya estamos nosotros ahogados aquí ya. No nos salvábamos. Hubiesen elegido para usted la opción más rápida de llegar al estadio en este cambio es por la pista. Por la pista nueva, porque es una pista grande. Por Pedro Ferreira. Por Pedro Ferreira, ¿no? Claro, por ahí... Bien, listo. Entonces, vemos que están llevando su mochila de emergencia, eso es importante. Lleva todo. Todos están llevando su mochila de emergencia, es una bolsita del caballero, su mochila también. Y, bueno, somos los últimos acompañados justamente a los niños del nivel inicial. Importante conocer ese tipo de actividades. Veíamos en imágenes como una señora también traía consigo su mochila de emergencia. Cerca de cuatro instituciones educativas llegaron hasta el refugio ubicado en el estadio de Carquín. Es donde se están llegando las instituciones educativas del 2313, José Olalla, el 329 y el 661. Y, bueno, hay parte de la población también aquí haciéndose presente justamente en este simulacro. Ahora vamos a mostrarles justamente cómo han llegado los niños a este lugar. Todos ellos ordenados. Eso es lo importante, lo que nosotros podemos rescatar justamente de este simulacro. Esta evacuación, porque vemos que la ruta ha sido muy extensa y muchas personas han quejado. Bien, justamente en el trayecto hemos venido comentando sobre el suceso, ¿no? Porque es muy distante, más que nada es plana, que el agua nos va a agarrar más rápido, una ola alta. Entonces es preferible por el otro lado hacer el recorrido como siempre. Y las personas responsables que hayan cercado ahí su corral, su chacra, según ellos, prácticamente hablar con ellos que sean conscientes porque en las calles hay salida y entrada en cada casa. Muy bien, Listo. Entonces estamos recogiendo justamente las apreciaciones de los alumnos en este momento. Por ejemplo, aquí están los de la institución educativa 20-13, Virgen de las Mercedes, que han llegado justamente a la esplanada, que se encuentra aquí o más afuera del estadio de Carquín. Y vemos otro grupo que también las docentes están realizando justamente algún tipo de juego, algún tipo de dinámica que los docentes justamente llaman. Vamos a ver entonces. Bien, esto es lo importante. Bueno, mientras que esto esté sucediendo, los niños muchas veces se alarman, se tocan de nervios. Y una dinámica para ellos siempre va a ser importante. Vamos a llegar justamente a la zona... Hay un pequeño cerrito aquí, además, afuera del estadio. Aquí están, por ejemplo, los alumnos de José Olaya. Cerca de 19 minutos se habrían demorado los estudiantes hasta llegar a este refugio. Una de las docentes también ha propuesto una mejor idea, tal vez cambiar la zona de evacuación. Participando de este simulacro que ha sido muy importante para todos. Bueno, es importante el ensayo y la participación en este tipo de eventos, ya que el día de hoy se conmemora ese fatídico y la trágica desastre que pasó en el año 1970 en la provincia de Callejón de Huayla. Y a raíz de eso, la participación del día de hoy ha sido un poquito contundente con todos los mayoritarios, pero en cuanto al tiempo empleado es lo que me está preocupando. ¿Por qué, profesora? ¿Qué es lo que...? El tiempo que se ha empleado, aproximadamente, hasta el último niño que ha llegado, se ha empleado un promedio de aproximadamente 19 minutos. 19 minutos, demasiado. Demasiado tiempo. Cosa que tenemos solamente un promedio de 10 minutos para poder arrecaudo y poder salvar nuestra vida. Recordemos que esta es la primera vez que llegan a este sector. Es la primera vez que estamos llegando a este sector y esperamos que sea un ensayo en su defecto, que el equipo técnico se haga una reunión a fin de determinar otra zona un poco más elevado y en menor tiempo que se pueda hacer, lo cual experimentalmente se ha hecho en la parte de las brisas y al cual considero un promedio de 7 minutos con los niños de una determinada aula que ha participado para determinar. Ellos han llegado más rápido que los otros que han tenido esta ruta, ¿no? Correcto, sí. Han llegado, como les digo, en un promedio de 7 minutos. Ya estábamos más o menos en la parte alta, en una área que posiblemente ya estaríamos arrecaudo o salvando la vida de los estudiantes. ¿Por qué han cambiado el lugar de la zona segura, profesor? Más o menos obedece esto a la labor que viene haciendo la Municipalidad Distrital de la Caleta de Carquín. Parece que tienen un estudio realizado por los técnicos en su debido momento y han considerado esto como una zona para la evacuación en caso de tsunami. Bueno, por una parte celebrar la participación de los alumnos, pero ¿qué pasa con la población? ¿Vemos siempre lo mismo? Claro, en esta parte lo que diría, no, diría a toda la población que tome más conciencia sobre este tipo de eventos, ya que en estos últimos días, pues, nuestro país ha sido testigo de los movimientos telídricos sísmicos que ha pasado en la selva de nuestra patria y este último, de poca intensidad, digamos, en el litoral peruano. Bien, entonces, muchas gracias, profesor Perú. Entonces, un docente de la Institución Educativa 2313. Bueno, los alumnos aquí también están. A ver, ¿qué te ha parecido este simulacro? A ver, ¿quién quiere hablar? A ver, a ver, ¿qué te ha parecido este simulacro? Ese simulacro nos ha parecido muy respetuoso porque ante los movimientos que ha habido en la selva, acá, y la aparición de ese perro que dice que es el mensajero de los terremotos. Ajá. Y nos ha parecido... ¿Ya has cansado? Sí, muy cansado. Bueno, pero has llegado, es lo importante, llegar a la zona segura para protegernos. Sí. ¿No? Ese es el mensaje que tienes, que llegas a la población. Claro. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, acá están los niños, justamente participando de este simulacro que nosotros habíamos manifestado. Y durante ese tipo de desastres naturales muchas veces se genera miedo y temor. En esta oportunidad los docentes realizaron algunas dinámicas emocionales. Lo que nosotros les estábamos comentando hace instantes, ¿no? Muchos de los niños cuando lleguen a este lugar van a estar muy asustados. Y lo que están haciendo los docentes y los profesores de la institución educativa 329 es realizar una dinámica, una dinámica para que justamente los niños no estén asustados, pierdan el miedo, ¿no? Entonces eso es importante lo que están realizando en este simulacro los docentes. Ese es el soporte emocional. A ver, profesora, a ver si nos puede explicar un momentito. A ver, ¿qué es lo que está haciendo en este momento su colega? ¿Algo más? Allá. Bueno, lo que la maestra está haciendo con los niños y padres de familia es hacer una dinámica de soporte emocional. Porque sabemos que un movimiento de este tipo causa miedo, causa temor. Como son niños pequeños, entonces tratamos de hacer esta dinámica para que los niños emocionalmente se sientan seguros, se sientan contenidos y, bueno, vuelva la calma dentro de la situación que se da. Sí, justamente es lo que vemos. Es la primera vez que vemos esto. Bueno, eh... O ya lo vienen realizando... Bueno, nosotros internamente en la escuela ya lo venimos realizando en otras oportunidades. Y nos surta efecto porque los chicos se calman, se tranquilizan, vuelve a ellos la motivación, la alegría que como niños deben tener, ¿no? Que a veces se pierden, se asustan porque se dan estas situaciones difíciles, ¿no? Bueno, y lo importante también es que hemos participado de... Claro, eso es lo más importante, estar preparados porque sabemos que se están dando los movimientos telúricos. Entonces, es importante estar preparados, ya que tenemos a nuestro cargo niños pequeños, ¿no? Que a veces es difícil poder hacer que ellos tomen conciencia, pero desde ya los estamos iniciando para, junto a sus familias, a los padres, ¿no? Estar preparados. ¿Cuánto tiempo se han demorado para llegar a este lugar, profesora? Bueno, hasta acá, hasta el estadio nos hemos demorado 16 minutos y medio, 16 minutos y medio. A su parecer, ¿está bien el tiempo? Bueno, el tiempo es bastante, pero el camino es un poco dificultoso, ¿no? Ya que es el acceso, ya que son chacras, ¿no? Está todo desnivelado, entonces nos cuesta un poco. Hay que estar jalando a los chicos, empujándolos para que puedan venir. Eh, ustedes evacuaban hacia otra zona, ¿no? Sí, nosotros evacuábamos a la zona de, bueno... El cerrito que está en la calle Pedro Carrera. Sí, 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 donde están las vacas, pero ahora ya no se puede ir porque dicen que es propiedad privada, ¿no? Era, digamos, más fácil, ¿no? La llegada hasta allá, era más corto el tramo y también como era pista, era más, este, fácil el acceso y la llegada a esa zona. Bien, entonces van a continuar con la dinámica aquí con los niños para... Sí, vamos a continuar por el tiempo que se ordena, ¿no? Se esté y luego volvemos al colegio. Muchas gracias, profesora. Quienes también participaron de este simulacro de sismo y tsunami fueron los internos del penal de Carquín. Entre las estadísticas se reportaron cuatro muertos, tres heridos y un pabellón rajado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Desde acá felicitamos a todas las personas quienes participaron responsablemente en este simulacro. Al regresar de la pausa vamos a seguir conociendo cómo se vivió este simulacro. Volvemos. ¡Suscríbete! 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 Y bien, estamos de regreso con más información y a continuación vamos a conocer cómo se vivió este simulacro en el terminal terrestre de Huacho. ¡Suscríbete! Bien, y en esos momentos acaba de culminar ya el simulacro de sismo y tsunami realizado aquí en el terminal terrestre de Huacho. Hemos podido observar cómo el personal administrativo y también algunos pasajeros han participado obedientemente. Sin embargo, hay muchas personas de los alrededores como otros centros comerciales e incluso los transportistas que lamentablemente no han participado y no han querido hacerlo. Lamentable porque ese tipo de actividades nos enseñan a cómo reaccionar en caso de un evento natural, sea sismo o tsunami. Bien, coméntenos un poco más sobre las incidencias del día de hoy en este simulacro de sismo y tsunami. No, más bien ha sido muy importante este simulacro porque hemos visto de que la población, los usuarios del terminal terrestre, lo que se moviliza en los buses provinciales, el transporte provincial también que tenemos a la zona del Paraíso, la zona Barranca, todos han participado a un 100% casi. Todos han participado, han evacuado a los símbolos de seguridad, tanto en la parte externa como interna. No hemos tenido ningún caso porque antes los pasajeros eran muy reacios a participar de estos simulacros. El público en general ha participado al 100%. ¿Aproximadamente cuánto personal hubo en el momento del simulacro? Bueno, en total entre pasajeros, personal terminal, gente de vigilancia, han sido un promedio de más de 350, 400 personas que hemos tenido que realizar la evacuación. Anteriormente, por lo menos 5 o 6 años atrás, desde que usted lleva como administrador, ¿cuáles son las diferencias hasta ahora, en este momento? Bueno, cuando se empezó con el tema de los simulacros de sismo, lo que se pudo observar era que el público no colaboraba mucho. Uno le decía que por favor evacuó los símbolos de seguridad, no le importaba, inclusive había malas reacciones. Pero lo que me he podido dar cuenta en estos últimos años es que ya está cambiando la forma de pensar de los usuarios. Ya saben que en algún momento puede llegar un sismo y no nos va a avisar, tenemos que estar preparados. Y para eso el terminal terrestre cuenta con todas las medidas de seguridad. Contamos con los símbolos de seguridad, alarmas contra incendios, los extintores, tanto extintores rodantes, en caso vaya a incendiarse un bus. Tenemos un extintor adecuado para combatir ese tipo de fuego. Y toda nuestra infraestructura está empezando mucho en los discapacitados. O sea, reunimos todas las medidas de seguridad. En caso de un sismo, ¿cuentan entonces con personal capacitado para que pueda ayudar en estos momentos? No, claro que sí. Nosotros contamos con nuestras brigadas, que son los mismos trabajadores del terminal. Se le han asignado funciones, nuestra brigada contra incendios, nuestra brigada de evacuación y nuestra brigada de primeros auxilios. O sea, el terminal está preparado para asumir cualquier tipo de contingencia. Ya que en años anteriores también el terminal se había considerado como un punto clave para poder realizar las evacuaciones. En caso de un siniestro, los heridos iban a montar un hospital móvil dentro del terminal terrestre y de aquí iban a ser evacuados a la ciudad de Lima, hacia otras provincias. Rebe, de acuerdo a sus reportes, ¿cuántos heridos, fallecidos tal vez? Sí, la información que tengo de acuerdo al simulacro, hemos tenido una persona herida, la cual ha sido atendida. Tenemos también personas con contusiones leves. Hemos tenido amagos de incendios, pero todo se ha logrado controlar con mucha eficacia. Importante para usted, ¿usted qué piensa sobre esa clase de simulacro, sobre todo para enseñar a la gente cómo reaccionar? No, es muy importante, como le vuelvo a repetir, porque el sismo no nos va a avisar. Tenemos que nosotros estar preparados en todo momento y al momento que llegue el sismo, tenemos que saber actuar. Tenemos que saber la brigada de primeros auxilios, por ejemplo, tiene que saber cómo poder realizar una reanimación, cómo hacer el RCP, las brigadas tienen que estar preparadas, cómo manipular el tema de los fuegos, porque va a haber seguramente amagos de incendios, evacuar correctamente, tener identificadas nuestras zonas seguras dentro del terminal terrestre. Es importante que el personal, los brigadistas, estén capacitados. Lamentablemente también hemos podido observar en la parte de afuera transportistas que no participan, otros de los centros comerciales que están al costo del terminal. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, ahí sería bueno que la defensa civil pueda visitarlos y concientizarlos, porque todos tienen que estar preparados. En un momento la gente se puede desesperar y ahí es donde vienen las colisiones, vienen los accidentes, vienen las desgracias. Es un trabajo que tiene que hacer defensa civil tanto de la región como de la provincia. Y pese a que en ese terminal hubo una participación completa de todo el personal, lamentablemente se veía como transportistas y algunos otros centros comerciales no participaron. Una situación parecida que también se vivió en el Mercado Centenario. Nos ubicamos en los exteriores del Mercado Centenario, en pleno simulacro que ya se tenía previsto. Como podemos observar por allá, la gente ya se va ubicando en las zonas de seguridad debidamente señalizadas. Se cae todas las paredes. Hemos visto que inclusive está saliendo un... Hay un cuadro corriendo, así de ahí incendios. Inclusive hay gente que aún está por ahí adentro. Sí, adentro todavía. Hemos visto algunos heridos también, nos han dicho que se han roto los vidrios. Todo, todo, madre cita. ¿Usted por qué lado ha estado más o menos? Estoy adentro, al fondo, al medio. ¿Y ha podido salir a tiempo o se ha hecho complicado? No, al menos, pero he salido cogiendo, cogiendo. Pero se ha logrado. He logrado. Estamos a segundos de que culmine el simulacro y vemos muchos heridos, a muchas personas siendo evacuadas en la parte de afuera. Sin embargo, dentro del mercado centenario, aún vemos mucha indiferencia con este tema. Tenemos el pronóstico que se ha realizado casi al 100%, de acuerdo a la directiva que nos ha dispuesto y ordenado la Gerencia de Defensa Civil de la Municipal de la Provincia de Huabra Huacho. ¿Cuántos heridos afectados han tenido? Un promedio de 10. 10. Que han sido evacuados por las calles colindantes a este centro comercial. ¿La ayuda ha llegado de manera inmediata? Lamentablemente no hemos contado con una ambulancia que sea disponible, ¿no? Ese ha sido el único problema. Simplemente hemos contado con algunas camillas para la evacuación correspondiente. Justamente nosotros veíamos que los heridos estaban prácticamente en el suelo con las camillas y esperando la ambulancia. Así es, esa es una realidad. Lamentablemente no hemos contado con camillas, aunque la Municipalidad Provincial, de acuerdo a sus posibilidades, también nos prometió con una ambulancia para este sector, porque lo ha considerado el mercado centenario como una zona prácticamente de sismo. Vemos que también han simulado un incendio dentro del... Así es, un amago de incendio en el lado sur. Lo conocemos colindante con la calle Nicolás de Pérola. En conclusión, promedio, ¿cuánto se habrá de repente el mercado centrado en este importante simulacro? Bueno, sinceramente, como vuelvo a reiterar, el evento ha sido de acuerdo a las normas que nos han indicado oportunamente. Así se vivió el simulacro en el mercado centenario, con un gran porcentaje que fue parte de este y otro que lamentablemente continuó brindando sus servicios. No vimos presencia de ambulancia y hubieron aproximadamente 10 afectados. Nos trasladamos ahora hasta Vegeta, en donde los estudiantes participaron responsablemente. Además, también vamos a ver imágenes de cómo se vivió este simulacro en Esalú, en Barranca. Y la gente ha salido. Y la gente ha salido. La gente ha salido dentro de todos los establecidos. Están en las áreas de evacuación y en áreas de una segura en caso de sismo. Está todo correcto. Dentro de la evacuación es inmediatamente. Las puertas siempre paran abiertas, no están cerradas. Ahí está. Y el alcalde de nuestra provincia también participó en esta simulación. Él estuvo presente en el mercado centenario y también en la municipalidad. Tal y como estaba programado, hoy a las 10 de la mañana se realizó el simulacro nacional de sismo y tsunami convocado por el INDECI. En nuestra provincia, uno de los puntos considerados como zona cero fue el mercado centenario, hasta donde llegó el alcalde provincial licenciado Eri Jara Salazar para inspeccionar el correcto desempeño de este ejercicio, acompañado por los regidores Gelber Calderón de los Ríos y Rosmery Ramos Guzmán. Al sonido de la alarma, uno a uno, los comerciantes y clientes abandonaron el centro de abastos para ubicarse en las zonas seguras definidas en las calles. Culminado el minuto del movimiento telúrico, se procedió a la evacuación y atención de los heridos. El alcalde provincial felicitó la participación de los comerciantes y clientes en el simulacro y remarcó la importancia de las mejoras que se vienen realizando en esta infraestructura. Fíjense lo que un evento, un supuesto terremoto de grado 8.5 con tsunami, lo que podría ocasionar. Aquí yo quiero hacer una invocación a los propietarios. Si en estos momentos estamos atravesando una situación bastante crítica con respecto a gestión de riesgos y desastres, quiero que tomen esto de una buena manera. Es por esa razón que de una u otra manera se están mejorando las situaciones de riesgo, se están contemplando las mejoras y eso va a ser saludable para cada uno de ustedes. Tomemoslo desde ese punto de vista. No lo tomen como que la autoridad está en contra del comerciante, en contra de la inversión. Muy por el contrario. Tenemos que tener conciencia, trabajo, sensibilización. En el Palacio Municipal Provincial también se acató el simulacro y se pudo ver el orden con el que los trabajadores abandonaron este recinto para ubicarse en los círculos de seguridad señalizados en la Plaza de Armas. Solamente me queda invocar por intermedio de la prensa que esto lo vayamos tomando con mayor responsabilidad, con mayor seriedad, ya que toda la población de ciudadanía entienda que en estos días de incertidumbre que vive el país con los movimientos sísmicos telúricos que se están ocasionando, creo que debemos tomar mayor responsabilidad ante un hecho cortito que podría darse. Finalmente, el alcalde provincial se dirigió a la Universidad de Huacho donde se encontraba instalado el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, encabezado por el gobernador Ricardo Chavarría Oria. Aquí, Edijara brindó un balance al 75% de los daños ocasionados en la provincia por este movimiento telúrico de 8.5 grados de intensidad. En la provincia de Huabra, las unificadas, 24.552 afectadas, 12.650 fallecidas, 92 vidas, heridas, 443 desaparecidas, 20 viviendas colapsadas, 10.452 viviendas inhabitables, 5.158 viviendas afectadas, 7.144 instituciones educativas colapsadas, 151 instituciones educativas afectadas, 62 inhabitables, 172 instituciones de salud afectadas, 13 colapsadas, 11 inhabitables, 21 y establecimientos comerciales afectados, 2. De esta forma, se desarrolló el simulacro de sismo y tsunami en nuestra ciudad, preparándonos para un eventual desastre natural con el objetivo de salvar vidas. Y los brigadistas especializados de la Oficina Regional de Defensa Civil también participaron en esta importante simulación. Con un gran despliegue de brigadistas especializados de defensa civil y del gobierno regional de Lima, se atendieron a las personas que resultaron afectadas por el movimiento sísmico de 8.5 grados de magnitud, cuyo epicentro fue a 90 kilómetros al oeste del litoral marítimo, la cual se simuló en el ámbito de la provincia. Las acciones fueron lideradas por el gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, quien participó activamente del simulacro nacional de sismo, seguido de tsunami y multipeligros, lo que provocó olas de 10 metros de altura en la zona costera y deslizamiento en la parte altoandina. Durante el desarrollo del ejercicio, la primera autoridad regional monitoreó la capacidad de respuesta del grupo de trabajo y de los integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil, quienes en una situación real tienen la misión de asistir a los heridos, proporcionar alimentos a los damnificados, apoyar en la rehabilitación de vías, así como labores de búsqueda y salvamento. El campo deportivo de la Universidad Nacional de Huacho fue el punto de refugio y donde se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. En este lugar, Ricardo Chavarría brindó un reporte de los daños ocasionados a nivel de la región, siendo el saldo de 484 personas fallecidas, 66 desaparecidos, 1.886 heridos, 212.346 damnificados y 88.944 afectados. Danificados en la región, 212.346 afectadas, 88.944 fallecidas, 464 heridas, 1.886 y desaparecidas, 66. Como podrán observar, este sismo de gran magnitud nos afectaba bastante, pero felizmente gracias también al apoyo de ustedes, a todos los voluntarios, a todas las áreas respectivas de la región, en relación con los alcaldes provinciales y también con los prefectos de nuestra región, pues ha sido posible que esto sea de menor situación típica para la población. Ante este resultado, el titular de la región Lima instó a la población a tomar conciencia e intervenir siempre en este tipo de eventos para seguir mejorando en las evacuaciones a zonas seguras, en aras de mitigar los riesgos frente a estas adversidades. Hay mucho que prepararnos, como se sabe, por eso son los simulacros anuales que se desarrollan para poder nosotros estar a un nivel de otro país, y eso es lo que queremos. Si no tenemos la participación de la población, no vamos a poder desarrollar este evento que es de mucha importancia. Diversos establecimientos de nuestra ciudad participaron de este simulacro, entre ellos una veterinaria. Por su parte, los trabajadores de este lugar han mencionado que se debe incluir en los planes de evacuación a las mascotas. Hemos participado también, concienciando a la gente, que no solamente la gente tiene que ser, sino que tiene que tener conciencia también con los animales. ¿No hay un plan, no hay una estrategia para evacuar a ellos? Todavía no hay ningún plan ni una estrategia, pero en el momento del sismo, uno saca, saca lo que encuentra para poder también, no solamente las personas, también los animales. Ahora, ¿cómo has hecho tú? Porque de repente uno se imagina que lo tiene que poner bozal, tiene que ponerle la cuerda. Al momento de un sismo no tenemos para poner cuerda ni un bozal. No, al momento es, si estás atendiendo o estás vayando a un perrito, sacarlo nomás al momento que haya el sismo. Y aquí, bueno, junto tú con tu personal, ¿han procedido a realizar eso? Hemos procedido a realizar, así como ves, que te mando las fotos, así hemos procedido. Ya, ahora, bueno, ¿cuánto te ha demorado? Se habrá sido unos 10 segundos para salir de ahí dentro. ¿Y cuántos perritos has tenido? Hemos tenido dos perros. Dos. Bueno, son dos, pero en otras oportunidades, en otros lugares debían haber más. Deberían más, exactamente. No sé si ellos también habrán participado o no sé. Ahora, como tú mencionas, ¿no? O sea, ¿se debería de incluir también a los...? A los animales, no solamente a todas las personas, animales también tienen vida. ¿Y quién sería el indicado, digamos? ¿A por qué hay normas, leyes de la buena crianza y todo lo demás, el cuidado? Serían ya del municipio, mayormente los municipios. Ya. El municipio y hay unas personas, ¿no?, de defensa civil también que tienen que acatar esto, ¿no? Ya, porque, digamos, los de defensa civil también en una acción de rescate utilizan justamente... Lo que es un can, exactamente. Claro, hay animalitos que rescatan bajo los escombros, en un terremoto, en un tsunami, ¿no? Ellos son los primeros que son como estés, que salen, pues, a rescatar. Bueno, entonces, reiterar esa opinión tuya, pues, ¿no?, buscar alternativas, los mecanismos para que... Exactamente. Exactamente. Conjunto con la municipalidad, los recastitas, ¿no?, tener un conjunto de... ¿no?, reunirse y hacer también más seguido los simulacros, ¿no?, para poder, no solamente la gente, también los animales, también. Justamente, buscar esos mecanismos... Exactamente. ...que faltan, ¿no? Exactamente. Es importante participar en este tipo de eventos, en este tipo de simulacros. Hemos visto a lo largo también de este programa que muchas personas han participado responsablemente. Sin embargo, otras, pues, poca atención, poco interés les han tomado. Nosotros esperamos de acá que poco a poco se sumen más personas y le tomen realmente interés a este tipo de eventos. En otras informaciones, hoy se cumplen nueve años del sensible fallecimiento del exalcalde provincial, Pedro Zurita, y sobre ello se realizó un homenaje póstumo. ¡No! Pero es bueno así sentir que yo soy tu gran amigo... ¡No! ¿Qué es lo que me da? ¡Obesito ni decir todo esto que te digo! El Padre le honrará. Palabra de Dios, le donamos Señor. Una pequeña breve reflexión. La vocación de Pedro Zurita. ese granito pequeñito que existe, está allí presente y que al morir dio los frutos que hoy estamos viendo. También ha hecho una invitación a través de compartir de un desayuno campesino que le llaman ellos y por eso que ellos no se encuentran presentes. Quiero agradecer en nombre de toda mi familia, al señor alcalde y a sus regidores por haber permitido este homenaje como cada año lo hacemos. Muchísimas gracias de corazón a nuestros vecinos y familiares que siempre nos acompañan con esa muestra de que siempre lo tienen en su corazón a nuestro querido hermano. Hoy día nueve años de su partida. De verdad, cada año para nosotros es de mucha reflexión para seguir su ejemplo de vida que él nos dejó. Aún sigue siendo muy recordado, solamente por trabajadores, también por autoridad y ciudadanos. Así es, caballero. No solamente acá en los distritos. Vuelvo a repetir, mi sobrino ahorita está en Mediomundo, en lo que se llama Miraya. A las 12 del día tenemos en Manzanares también que nos han invitado. A las 4 de la tarde tenemos en lo que significa Agua Dulce, Pedro Zurita 1, Pedro Zurita 2 y a las 7 de la noche nuestro compartir de la familia en la iglesia de Fátima. Algo que hemos observado que tenían un reconocimiento hacia el exalcalde de Pérez Zurita pero que no se le había entregado de años anteriores. Sí, es bien cierto. Al hacer ingreso a esta gestión nos hicieron conocer que habían encontrado este reconocimiento por parte de la compañía de bomberos y le llamó la atención el por qué no había sido entregado a nuestra familia. Creo que han aprovechado el momento oportuno para podernos hacer entrega hoy día de este reconocimiento. Bueno, no quiero pensar como educadora que soy que simplemente ha sido un olvido de las anteriores autoridades, ¿no? Porque yo creo que todo aquel que dejó y sembró una semilla para bien de nuestra comunidad hay que resaltarlo en todo momento. Ha deslado huellas, Pedro Zurita, y diferentes apoyos que ha venido dando. Así es, demasiado huellas que hasta ahora su hijo sigue asumiendo con familias muy humildes en lo que significa el cono sur que hasta ahora pues mi hermano ponía un plato de mesa y con la familia seguimos apoyando. El alcalde de nuestra provincia, Edi Jara, recordó la gestión de Pedro Zurita además de mencionar que fue su gran amigo. ¿Quién iba a imaginar que en el año 2006 nos unió una gran amistad una relación de posiciones ideológicas coincidentes conocer un amigo conocer a un líder y conocer también un colega maestro. La vida no da palabras y hoy el que habla en este palacio municipal que fue su gran sueño de ser realidad y darle la notoriedad que requiere nuestro Huacho como capital de la provincia de Bora el que sea la fidelísima ciudad de Huacho y hoy capital de la región Lima. Recordar un poco brevemente en su funeral y tengo que decirlo porque decía Lucy hay sentimientos encontrados por supuesto que sí. Recuerdo muy bien que muchos líderes en ese entonces en su fúnebre dirigieron la palabra menos que hablar. y recordaba y decían nuestros subsidiarios nuestros sueños nuestra integración política tiene que continuar y lo decían con tan arraigo con muchos líderes que luego de las próximas elecciones suele cambiar a los amigos siempre hay que recordarnos por los hechos que fueron propíferos para nuestra ciudad a mí como colega maestro solamente lo puedo decir de que hay mi diario hay una línea política hay un proyecto político actual desde que me hiciste el año 2006 con él y con otros amigos líderes de este movimiento hemos seguido manteniendo sin desviarnos sin rastocarnos y eso nos da la importancia de ser precedentes y consecuencias como lo que uno cree y por lo que uno piensa y sobre todo por las respuestas que hoy la tenemos por eso decía al inicio la vida nos da esta sensación y nos hace reencontrar hoy nuevamente después de nueve años y un día muy especial por los hechos acallecidos y una desgracia en nuestro país los años 70 con nuestro amigo Pedro Zulina Paz al maestro amigo y todo lo que tiene que decir que lo que se encuentra esté iluminando y no sé también guiando Hugo Echegaray regidor provincial también recordó todo lo que se realizó en la gestión del exalcalde provincial Pedro Zurita Gracias a todos señor alcalde pues colegas regidores familiares de este gran amigo vecinos amigos todos en verdad recordar la labor de Pedro me lo decía aquella persona que impuso la labor social con rostro humano que muchas políticamente lo hemos copiado y lo llevamos aquella persona que dio la herida por su pueblo como lo dijo quiero recordar brevemente cuando él le taca la enfermedad y estábamos próximos en las elecciones y yo fui al que le dije retírate más vale la salud me contestó si debo morir debo morir luchando por el pueblo y vaya que lo hizo hay que recordarle que él fue el gestor principal de que Guacho sea la región hoy sea capital de la región lima hay que recordarle que él fue el gestor de tener visitas electorales y tener escaños en el congreso y ese ese reclamo que hizo lo hizo 15 días antes de morir hizo una brillante exposición en el congreso y nos aceptaron tener los cuatro escaños yo creo que muchos a veces lo olvidamos todo lo que hizo por nuestro pueblo políticamente aparte independientemente de las obras cuando vino al punto de la computadora y recuerdo que regaló en la plaza de alta más de mil computadoras para los centros escolares ese fue Pedro Zurita yo creo que debemos recordarlo por sus valores y como dijo Luchi su hermana su gran sueño hoy donde estamos cobijados si bien es cierto hubo problemas hay errores como toda gestión yo creo que debemos recordar por lo que hizo por su pueblo 31 de mayo fecha que no vamos a olvidar porque siempre tenemos que recordar a esa gran persona a ese gran líder que nos encumbró por el desarrollo de nuestro pueblo gracias por permitirme estas palabras pero verdad como dijo Luchi hay sentimientos encontrados por la gran amistad que han hecho muchas gracias bien continuamos con más información y la inseguridad de nuestra provincia continúa esta vez la institución educativa Félix B. Cárdenas fue blanco de delincuentes que se llevaron diversos equipos de cómputo además de enseres del programa Quali Warma me dice que se han llevado varios varios víveres también como se puede observar llegar pues repito entonces tenemos de robarle a una institución educativa que brinda servicio a la ciudadanía a la población vamos a este es el área de primaria por lo que estamos observando y en este momento la policía también está haciendo los registros de la fotografía del caso para peregrinizar y en realidad pues una situación muy muy indignante ahí vemos que han abierto y en el suelo estamos viendo algunos vídeos pero quizás así lo dejen es lo que no sabemos el balón de gas se han llevado imagínense señores estos fumones de la situación cortado la manguera ahí vemos y nos imaginamos que serán familias también tendrán sus familiares acá ahí están los víveres pero hay varias cosas que se han llevado en esta institución educativa Félix B. Cárdenas que también han revisado aquí están los 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 utensilios y lo que se habría salvado es el centro cómputo porque nos dicen que arriba está enrejado ojalá sea así es lo que deseamos pero aquí sí como podemos observar han palanqueado fuerte la puerta ahí está han roto volado las chapas las chapas se encuentran en el suelo ahí lo estamos observando y pues no se sabe del interior que otros objetos más se han llevado hay un fierro en el suelo hay un fierro en el suelo y esta hora de la madrugada pues estamos dando esta noticia del último minuto acá también vemos también cómo está el candado en el suelo también han reventado este este candado ha estado abierto por lo visto también han sacado algo de acá imagínense señores acá observamos que también ha sido reventado este candado y los bolos de gas como se han llevado en tonos basuros ahí también cuando acá no han cortado la manguera no han sacado nada más agradecemos a nuestro colega Alexander Palacios por las imágenes que acabamos de presenciar al inicio del programa vamos a conocer lamentablemente el hallazgo de un cuerpo en descomposición cerca del río al margen de Carquín vamos a actualizar un poco más los datos veamos bueno en este momento ya se procede a traer el cuerpo de la persona de sexo masculino se confirmó que es de sexo masculino después de más de una hora por fin se puede se pudo levantar el cuerpo y finalmente se va a continuar con la labor de médico legista toda vez que en el lugar no se podía realizar se le ha encontrado dinero 950 soles aparte de su DNI de apellido Chávez Roque Raúl Chávez Roque Raúl es el nombre que se ha podido leer en el DNI que se le ha encontrado a este cadáver la policía nacional del Perú médico legista han tenido que llegar hasta esta zona muy difícil de muy difícil acceso pero sin embargo después de que unos agrícolas unos machetes para poder abrirse camino entre la maleza se ha podido recuperar el cuerpo de esta persona el que se ha encontrado en el lugar tiene el nombre de Chávez Roque Raúl de San Juan del Urigancho entre sus pertenencias se ha encontrado 950 soles y ha estado en el interior de una como podríamos nosotros describir entre la maleza han hecho un camino una entrada y ahí es donde ha estado el cuerpo de esta persona en este lugar todavía se viene procediendo a la labor del médico legista porque en el lugar no se pudo realizar con facilidad la diligencia al lugar ya se encuentra la policía nacional del Perú con representantes médicos legistas que vienen realizando justamente la labor recordemos que la información se dio a conocer cuando un agricultor estaba realizando sus labores bien entonces vamos a dejar que continúen realizando la labor los representantes del ministerio público lo cierto es que se ha encontrado en la margen izquierda del río Guaura que da para Carquín el cuerpo de una persona sin vida de sexo masculino o presen un ratito para aplicar los datos y las para hacer la 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 Gracias. Además, este programa se retransmite en horas de la tarde a las 5 y media por Canal 36. Nos encontramos el próximo lunes con más información. Buen fin de semana. 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 Buen fin de semana.